Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te digan Te quiero, te quiero Que impida que te digan Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Que impida que te digan Te quiero, te quiero Te amo con sinceridad No habrá nada ni nadie No habrá nada ni nadie Que impida que te digan